Hasta la vereda Tabla Roja llegó la alcaldía distrital a través de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para implementar el nuevo servicio de verificación y sanidad piscícula con la asistencia de técnicos y expertos de esta dependencia. Iniciamos a implementar un proceso bastante importante y es la verificación y la sanidad en piscicultura. Tenemos un nuevo equipo multiparamétrico donde vamos a revisar temas de pH, temas de sólidos totales, de oxígeno en el agua para la mayor producción en piscicultura, en este caso en Cachamas y Bocachico. Y así lo vamos a seguir haciendo por todas las veredas en los corregimientos del distrito Barranca Bermeja. Este nuevo servicio que le queremos regalar o que le queremos ofrecer a la comunidad rural de Barranca Bermeja. Con satisfacción, Pedro Calderón, representante legal de la Asociación de Piscicultores de la vereda Tabla Roja, Azopita, mencionó que gracias a la atención prestada por parte de la administración local, se puede verificar la calidad del agua en los estanques. En este momento estamos mirando, haciendo un análisis de las aguas acá, con el apoyo de la Secretaría de Agricultura, para mirar cómo está la calidad de las aguas, porque a veces se nos ha presentado problemas de muerte de algunas especies y también como enfermedades. El programa de verificación y sanidad piscícola seguirá su implementación en los seis corregimientos del distrito de Barranca Bermeja.